Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy estamos con un nuevo resumen de anime para la sección del canal historias anime. El último video que hice fue el de Fruit Basket y les gustó mucho, así que seguimos con la sección que ya tiene más de 20 animes resumidos, bueno, más o menos. En esta ocasión vamos con la historia del anime Yamada Kunto Nana Ninomayo o Yamada y las Siete Brujas. Este es un anime romance, comedia, muy divertido donde sobran los besos, pero eso sí, son besos con un propósito y no solo por placer. Bueno, sin más explicaciones, ya saben cómo funciona esta sección. Los dejo con la historia de Yamada y las Siete Brujas. Los protagonistas de esta historia son Ryu Yamada y Urara Chiraichi. Los dos son estudiantes y van a la preparatoria Suzaku. Yamada es un chico problemático, suele llegar tarde a clases, no estudia y se duerme durante las clases, así que no tiene buena reputación ni con los profesores ni con los estudiantes. Por su lado, Chiraichi es todo lo contrario. Es una chica responsable, siempre está estudiando y los profesores la adoran. La primera interacción entre los dos es cuando Yamada está siendo sermoneado por su profesor y este le dice que debería de aprender algo de ella, que Chiraichi es una buena estudiante. Saliendo del sermón, él se encuentra con Chiraichi en las escaleras y al pasarle por delante y mirarla, Yamada tropieza y en la caída se lleva consigo a la pobre chica. Quedan los dos inconscientes y cuando por fin Yamada se despierta, se da cuenta que está en el cuerpo de Chiraichi. Obviamente, entra en pánico y no está seguro de qué hacer. Intenta encontrar su propio cuerpo, pensando que es lógico que Chiraichi esté en él. Y sí, Chiraichi está como si nada sentada en clase y siendo la típica buena estudiante que es, pero dejando a todos sorprendidos ya que está en el cuerpo de Yamada, que es el delincuente del lugar y todos estaban sorprendidos porque estaba estudiando. Yamada la saca de ahí y se la lleva a la azotea donde discuten del por qué cambiaron de cuerpo. Chiraichi, siendo la más lista, le dice que lo lógico para volver a la normalidad sería que vuelvan a caer por las escaleras, ya que después de eso pasó todo el cambio. Pero ella no quiere perderse sus clases, así que deben hacerlo cuando termine el día. Sí, no está nada preocupada de lo raro de la situación. Así a malas, Yamada se acepta esto, pero durante el día se asegura de inspeccionar bien su nuevo cuerpo, además de actuar de manera rara frente a sus compañeros para dejar mal a Chiraichi. Cuando llega la hora del almuerzo y alguna de sus compañeras de clase invita a almorzar a Chiraichi, por lo que Yamada le sigue la corriente pensando que son sus amigas, pero no tardan en darse cuenta que Chiraichi es acosada por ella. Sabiendo esto, Yamada se enfrenta a Chiraichi al respecto donde ella solo quiere que él se mantenga al margen y no haga nada al respecto o solo empeoraría las cosas para ella. Aunque Yamada no pudo tolerar lo molesta que era una de las chicas acosadoras, así que simplemente la iba a golpear. Pero justo aparece Chiraichi con su cuerpo y protege a la chica recibiendo el golpe. Después de hablar un poco más de ello, los dos deciden que es mejor tratar de recrear el evento que provocó su cambio de cuerpo. Cayeron varias veces por las escaleras, pero no pasó nada, solo se hicieron daño. Así que Chiraichi menciona que tal vez lo que debían hacer era besarse, ya que cuando cayeron la primera vez, Yamada la besó accidentalmente. Y sí, esto fue lo que en realidad provocó el cambio, lo cual no hace que Yamada se sienta menos nervioso de tener que besarla, aunque sea su cuerpo al que va a besar. Pero como quedan con dudas, días después se besaron de nuevo para ver si aún podían cambiar de cuerpo, y sí. Por lo que sin mucha discusión, Chiraichi aceptó tomar los exámenes complementarios en vez de Yamada para que él pueda aprobar. Lo malo es que mientras ella hacía esto, el tonto de Yamada es descubierto por Toranosuke Miyamura, el cual es el vicepresidente del consejo estudiantil. Y a quien no le costó demasiado enterarse de todo. Miyamura promete guardar el secreto si los dos se unen al extinto club de estudios sobrenaturales, ya que ahí tendrían una sala que nadie usa para poder besarse tranquilamente cuando necesiten cambiar de cuerpo. Mientras están en esto, descubren que la habilidad funciona con cualquiera a quienes besen ellos dos, y lo comprueban haciendo que Miyamura bese al pobre Yamada. Lo malo es que una chica llamada Miyabi Ito se entera en ese momento que revivirá en el club de estudios sobrenaturales y quiere unirse. A Miyabi realmente le gusta lo sobrenatural, incluso trata de demostrar que puede doblar una cuchara con su mente, lo cual no funciona. Después de unirse, ella organiza la limpieza de la sala mientras limpia, le encarga muchas cosas al pobre de Yamada. Yamada aquí se da cuenta que debe dar un examen suplementario y por lo cual debe cambiar de cuerpo con Chiraichi para que lo ayude. Pero con Miyabi dando vueltas por ahí lo tienen bastante difícil para besarse. Finalmente, ella los termina descubriendo justo en el acto. Miyabi se siente traicionada ya que realmente creía que a ellos les interesaba lo sobrenatural. Y en un arranque de enojo, ella se venga de los protas contándole a todos sobre el beso de Yamada y Chiraichi. Yamada viendo esto y no queriendo que los demás molesten o dejen sola a Chiraichi, busca a Miyabi y la encierra en la sala del club. Y la termina besando. Cambian de cuerpo y la deja inconsciente para luego ir por toda la escuela diciendo que todo había sido una broma de ella y que lo del beso era mentira. Pero aquí se da cuenta que nadie se había tomado en serio a Miyabi ya que es conocida por ser un poco mentirosa e inventarse cosas. Al final lo de cambiarse de cuerpo fue innecesario y para peor fue que Miyabi escapó de la sala del club y anduvo por ahí actuando como una loca, dejando aún más mal al pobre Yamada. Miyabi pensando que con el cuerpo de Yamada podría enfrentar a unos tipos que la habían estafado, termina golpeada. Pero llega Yamada en su cuerpo y la defiende de ellos. Vuelven a cambiar de cuerpo si finalmente le permiten que ella se quede en el club y lo principal que investigarán será el cambio de cuerpo. Así que casi todos se terminan besando con todos, excepto Chiraichi que solo besa a Yamada. Además, con la formalización del club, el presidente del consejo estudiantil, Yamazaki, tiene en la mira a nuestros protagonistas ya que son los posibles candidatos a sucederlo. Tienen un pequeño problema con el club, ya que según Miyabi no tienen presupuesto para remodelar y equipar su salón del club. Esto porque el presidente no quiso darles dinero. Ella asegura que podrían conseguir un televisor y más cosas para estar mejor en esa sala. Yamada que no estaba tan interesado en eso, se dio cuenta que con el presupuesto podría conseguir un microondas y por esto decide ir a hablar con el presidente del consejo junto a Miyamura. El único problema es que el presidente Yamazaki no les toma mucho caso a los chicos, por lo que a Yamada se le ocurre que él y Miyamura vayan en los cuerpos de Miyabi y Chiraichi. Logran un poco más de atención, pero el presidente termina de confirmar que ellos pueden cambiar de cuerpo. Aunque esto realmente no parece sorprender a nadie. Y lo que más le preocupa al presidente es que Chiraichi, la mejor estudiante, no quiere seguir estudiando. O sea, no quiere asistir a la universidad, lo cual deja muy mal parado a la institución. Así que si Yamada y Miyamura logran que ella se decida a ir a la universidad, él les daría el presupuesto que quieren. Y él no es el único interesado en esto, ya que Miyamura, que es el vicepresidente, quiere lograr que el presidente lo tenga en cuenta a él para ser su sucesor. Así que si logran que Chiraichi decida ir a la universidad, le daría más oportunidad frente a su rival, que sería la otra vicepresidente, Nene Odagiri. Intentan convencer a Chiraichi, pero ella está decidida a no hacerlo. Al día siguiente, Chiraichi pide cambiar de cuerpo con Yamada. Lo hacen y Yamada se da cuenta que era porque ella estaba enferma con un resfriado. En el cuerpo de Chiraichi, Yamada junto a Miyamura y Miyabi deciden ir a la casa de ella. Llegan y como a Yamada no le gusta que ellos estén posmeando las cosas de ella, los saca de la casa y él se cae en la cama sintiéndose bastante mal. Aquí llega Chiraichi enojada porque no quería que él vaya a su casa y solo tomó el cuerpo de Yamada para entregar un trabajo sin que la mandaran a casa por enfermedad. Cambia nuevamente de cuerpo y Yamada después de haber visto que ella parece siempre estar sola, no solo en la escuela sino que también en su casa, le pregunta por qué no quiere asistir a la universidad, si es muy buen estudiante. Ella solo lo echa de su casa, Yamada parece haberse ido pero en un momento regresa con cosas para ayudarle con la fiebre y le dice que para él haber entrado a esa preparatoria había sido mala idea hasta que todo se puso interesante después de conocerla y que ahora estaba decidido a asistir a la universidad y le gustaría que vayan juntos. Obviamente Chiraichi al ver el interés de él y que no estaría sola acepta y aquí sí se notó un acercamiento real entre ellos dos. Ah, y consiguen el microondas por ese logro. Yamada y los demás se van a un viaje de campamento escolar. Chiraichi y Yamada cambiaron de cuerpo antes de subir al autobús por lo que Yamada tuvo que lidiar con hablar con las chicas que suelen interesarse en Chiraichi. Él no tiene la oportunidad después de cambiar de cuerpo ya que una vez que llegan al lugar donde se aloja su clase Chiraichi solo quiere estudiar. Así que Yamada va y es arrastrado en realidad todo el día por las chicas que son parte de su grupo en ese viaje. Cuando regresa y como no puede encontrar a Chiraichi se harta y regresa a la habitación. Pero una vez que se da cuenta de que las chicas quieren hablar toda la noche de cosas de chicas y él está muerto de cansancio va a buscar a Chiraichi para cambiar de cuerpos. Ya que se da cuenta de que ella nunca había ido a una excursión. Aunque ella quería participar en una. Pero en el último minuto no pudo con la ansiedad y le cambió de cuerpo a él y prefirió quedarse estudiando. Yamada la toma y la besa y le dice que aproveche ese viaje y lo pase bien. Lamentablemente no todo iba a ir bien ya que Yamada es confrontado por la vicepresidente del consejo estudiantil Nene Odagiri. La cual es la que compite con Miyamura por ser la siguiente presidenta. Ella lo chantajea con fotos de él entrando en la habitación de Chiraichi y que estuvo mirando sus cosas. Obviamente esa era la misma Chiraichi en el cuerpo de Yamada. Lo que Nene quiere es que Yamada haga que Chiraichi no dé un examen nacional que se hará pronto. Ya que así la escuela bajará su puntaje y Miyamura perderá puntos con el presidente. Yamada habla con los demás del club sobre esto antes de decidir finalmente lo obvio que es besar a Nene y cambiar de cuerpo para que pueda eliminar la foto que lo deja como un pervertido. Esto finalmente es contraproducente cuando después de que se besan él no puede cambiar de cuerpo con ella. Así llegando a comentar esto con los demás y después de que se besara llegan a la conclusión de que él perdió su poder. Pasaron unos días y de vuelta a la preparatoria resulta que Miyamura y Miyabi de alguna manera se han enamorado de Yamada. Se produce el caos y finalmente él vuelve a besar a los dos lo que los vuelve a la normalidad. Y el poder de Yamada aparentemente pasó a ser el de enamorar a quien besa o encantar. Yamada piensa en ir a buscar a Nene para volver a besarla y terminar con eso pero se encuentra con Chiraichi. Mientras Yamada está buscando a Nene Chiraichi lo detiene pidiéndole que cambien de cuerpo por segunda vez pero por todo lo que pasó él no quiso. Pero cuando ella lo volvió a encontrar él ya no pudo ocultar lo que había pasado. Y para saber qué pasó Chiraichi le pide un beso a Yamada sin importarle lo que pasaría pero solo cambiaron de cuerpo como siempre había pasado. Aquí Chiraichi que es la lista llega a la conclusión de que el poder de Yamada no es el de cambiar de cuerpo sino que él puede copiar los poderes de los demás. Así que como solo se había besado con ella con Chiraichi el único poder que había tenido era el de cambio de cuerpo. Pero al besar a Nene esto cambió ya que Nene tiene el poder de enamorar a quien besa. Nene había estado esperando a Yamada ya que pensó que lo había enamorado como a los demás que había besado y que este la buscara. Pero todo le salió al revés ya que Yamada al tener el poder de copiar los poderes él había usado ese poder en su contra y Nene se termina enamorando de él. Al final después de unos dramas todo vuelve a la normalidad. Aquí los chicos del club reciben un libro escrito por antiguos miembros del club de estudios de lo sobrenatural. Este libro es un primer tomo y habla sobre el hecho de que hay 7 estudiantes con poderes a las cuales las llamaron brujas. Así que con esta nueva información el club de estudios sobrenaturales se une con Nene y su ayudante para buscar a las brujas que faltan. De momento tienen dos, a Nene y a Chiraichi. Llega el verano y los participantes del club se van a disfrutar la playa. Bueno, no todos ya que Yamada se quedó en clases de verano porque sigue siendo horrible en el estudio. Deben seguir estudiando y a la vez está preocupado por el tema de las brujas. Además de que necesitan encontrar el otro volumen del libro que ya tienen para saber que otros poderes existen. Gracias a Chiraichi Yamada puede descansar un poco mientras ella toma clases por él. En las clases suplementarias aparte de dos bobos hay una chica de pelo verde llamada Meiko Otsuka. La cual rápidamente se ofrece a ser amiga de Yamada que en realidad es Chiraichi. Y para sellar su amistad le da un beso. Debido a esto Chiraichi queda con dudas de si había alguna relación entre ellos pero no es así. Chiraichi descubre después de ese beso que Meiko es una bruja ya que no se cambiaron de cuerpo. O sea que los poderes entre brujas se neutralizan. Para saber cuál es el poder de Meiko llamada la besa y después de mucho esperar descubren cuál es su poder. Ella puede usar la telepatía y es una chica muy agresiva cambia completamente su personalidad. Ella quiere entrenarlo para que pueda usar telepatía pero para Yamada es un poco complicado. Y quieren utilizar la telepatía para copiar y pasar sus exámenes. En este lío están incluidos los dos bobos que también están en clases suplementarias. Problemas más problemas menos al final logran pasar los exámenes. Después de todo el lío no logran conseguir el segundo volumen y se enteraron que probablemente terminó en la basura. Pero al menos con Meiko van tres brujas descubiertas. Y Yamada mostrando que no es tan bobo le cuenta a Chiraichi que probablemente el poder de las brujas dependerá de qué es lo que más desea. Y él al también tener un poder, en este caso el de copiar otros poderes, no sabe qué es lo que él tanto anhelaba por lo que llegó a tener ese poder. Así que tomó la decisión de encontrar a todas las brujas y gracias a Meiko ya sabe quién es la próxima. Él y Miyamura van en búsqueda de María Sarushima. Que es otra bruja y la cual parece ser una hikikomori ya que no ha ido en mucho tiempo a clases. Al encontrarla ella le pide ayuda a Yamada. Sarushima puede ver su futuro y un día vio que la preparatoria ardía en llamas y parecía ser su culpa. Así que dejó de ir a clases para impedir que eso pasara. Y ella esperaba que Yamada la fuera a buscar. Ya que en esa visión de futuro también estaba él y los culpaban a ambos por el incendio. Se besan y Yamada logra ver el futuro. Y gracias a Chiraichi descubre que en ese día había alguien más en la visión. Por lo que Yamada va en la búsqueda de quien es el amigo de Sarushima. Al cual también besó tiempo antes. Este tipo llamado Kentaro a su vez está enamorado de Chiraichi. Por lo que se quiere confesar Yamada la ayuda porque está seguro de que no conseguirá nada. Y quiere saber si él causará el incendio. Yamada descubre que él es quien posiblemente ocasione el incendio porque él suele ir a cocinar a la preparatoria. Buscan la manera de cambiar el futuro así que Yamada intenta besar a Kentaro pero él se defiende muy bien. Todos los del club incluyendo a Sarushima se inventan cosas para mantener a Kentaro lejos de la preparatoria. Pero todo lo que hacen cambia para peor el futuro. Después de besos y más besos y de contarle la verdad a Kentaro. Cambiaron el futuro y él se unió al club de lo sobrenatural. Y Chiraichi y Yamada están cada vez más cerca uno del otro. Pronto llegará el festival cultural y si el club de lo sobrenatural quiere tener un buen puesto para ese día. El presidente Yamazaki les encargó que vigilen en algunos estudiantes de primer año que suelen meterse en problemas y causar estragos. Una de ellos es la siguiente bruja y tiene el poder de ver el pasado de las personas. Ella es Noa Takikawa y es la quinta bruja. Puede que ella haya obligado a los estudiantes a hacer lo que quiere después de haber visto sus pasados. Además gracias a Odagiri sabemos que las brujas heredan sus poderes dentro de la preparatoria. Y que el presidente del consejo sabe más de lo que aparenta sobre todo esto. Yamada encara a Takikawa pero ella se hace la tonta por lo que Yamada no logra conseguir un beso de ella. Por lo que intenta unirse al grupo de ella formando parte de su séquito. Y al ella darse cuenta de que Yamada sabe sobre las brujas quiso besarlo para así saber más sobre las brujas y todo lo que pasa. Pero esta vez es Yamada quien evita besarla. Takikawa manda a sus seguidores a destruirlas al club y se robaron el tomo donde se habla de las brujas. Yamada consigue por la fuerza información del presidente y este le cuenta que ella quiere acabar con las brujas de la escuela para que sus amigos hereden sus poderes. Después de hablar de esto con todos buscan la manera de solucionarlo teniéndole una trampa. Atrapan a sus amigos para usarlos como rehenes y bueno al final llegan a un trato con ellos. Takikawa le revela su poder a Yamada besándolo y aquí él descubre que ese poder no es de ver el pasado sino que ver los eventos traumáticos de otros. Takikawa solo quería defender a sus amigos ya que fueron inculpados por los supuestos problemas que causaron. Takikawa le pide ayuda a Yamada para que sus amigos vuelvan a ser queridos y él lo hace al hacer entender a esos amigos que ellos por su falta de carácter hacen que Takikawa sufra. Todo aclarado Takikawa se enamora de Yamada y anda a la silla de él. Además de que el club obtuvo su puesto de Yakisoba en el festival por haber solucionado todo. Siguiendo en el festival Sarushima le pregunta a Yamada si es posible borrar los poderes de una bruja ya que ella quiere terminar con eso para poder enamorarse ya que no sería agradable ver el futuro cada vez que bese a alguien. Yamada gracias a esa información de Takikawa va en búsqueda de Shinichi Tamaki el cual es un chico y tiene el poder de robar poderes. Tamaki le robó el poder a una bruja y lo que puede hacer es ocultarse de cualquiera que él desee y hacer lo que quiera. Y si besa a otra bruja perderá ese poder por el que tenga ella y no es algo que quiera. Pero Tamaki al descubrir que Yamada es un cazabrujas quiere llegar a un trato. Él quiere llegar a la presidencia del consejo estudiantil y para eso le interesa saber quién será el sucesor designado por el actual presidente. Si Miyamura o Daigiri. Yamada busca esa información pero no logra nada intenta besar al presidente para sacarle la información a fuerzas pero su secretaria lo defiende. Pero al conversar todo el tema de lo que está pasando el presidente Yamazuka quiere trabajar junto a Yamada. Ya que la secretaria del presidente que es Mikoto ella fue la que perdió su poder de invisibilidad gracias a Tamaki quien se lo robó aunque fue bajo su consentimiento porque quería terminar con esos poderes. Yamada se entera por el presidente Yamazaki que por este incidente Tamaki, Miyamura y Odagiri están empatados en su posibilidad de ser el próximo presidente. Y como el club ha identificado a seis brujas sumado a Mikoto el que descubra a la séptima y la última será el próximo presidente del consejo estudiantil. Yamada al contarle esto a Tsaruchima que tendrá que esperar para perder su poder ella lo besa y él puede ver el futuro donde todo aparentemente sale bien. Y ella perdió su poder pero gracias a eso probablemente Tamaki será el próximo presidente y lamentablemente Shiraichi será su secretaria. Yamada admite a Miyamura lo que ocurrirá y que él está enamorado de Shiraichi por lo cual no puede dejar que ese futuro pase. Mientras andan todos en la búsqueda de la bruja Tamaki lo sigue en modo invisible. Yamada se da cuenta de esto después de besar a todos así que trabajan para solucionarlo. Yamada le cuenta todo lo que pasó a Shiraichi y el futuro que vio ya que no solo está preocupado porque se aleje de él sino que ella tenía la misma expresión de tristeza y soledad que tenía antes de conocerlo. Y él no quiere que eso vuelva a pasar. Inician el plan y Tamaki queda confundido y pierde información. Además Miyamura les cuenta a todos que su hermana está en la misma escuela y que cursa el tercer año. Todos van a su casa y ella no sigue yendo a la escuela por la culpa de la séptima bruja. La hermana de Miyamura se llama Leona y es muy agresiva. Yamada es el que tendrá que solucionar todo e inmediatamente besa a Leona cambiando de cuerpo. Gracias a las palabras de Yamada al decirle que él no quiere perder la única razón para seguir yendo a clases Leona los ayuda y ella sabe quién es la séptima bruja, conoce su nombre. Pero si Yamada escucha quién es, la séptima bruja lamentablemente hará que él pierda todos sus recuerdos acerca de las brujas, eso incluyendo a Shiraichi. Él explica todo esto a los demás y quedan preocupados porque él olvidará todo lo relacionado con ellos, ya que se conocieron gracias a la casa de las brujas. Así que tendrán que reincluirlo en el club una vez él descubra el nombre de la séptima bruja. La séptima bruja es Rika Sayonji. Yamada se lo cuenta al presidente y él cumpliendo con el plan elegirá a Miyamura como el próximo presidente. Además de que si Yamada tiene problemas puede ir a visitarlo. Yamada cambia de cuerpo con Shiraichi y ella quiere estar cerca de él para ayudarlo a recordar todo después de que la séptima bruja le borre la memoria. Pero él no quiere que se acerque porque no quiere que le hagan daño. Shiraichi le recuerda que ella fue la primera que lo besó y quisiera ser la primera después de que él pierda sus recuerdos. Yamada se encuentra con Sayonji, la séptima bruja, y después de tontear un poco ella le borra los recuerdos. Tarda 24 horas en olvidar todo y si pasa algo inusual debe asistir al consejo. Espera intranquilo los defectos y no logra olvidar nada. Y cuando se decidió a contarle a los demás, ¡pam! descubre que ellos se olvidaron de él. Lo cual es mucho peor. El presidente le dice que, por seguridad, nadie más que él puede saber el nombre de las siete brujas y por eso tuvieron que hacer algo especial con Yamada. Le dejaron sus recuerdos pero los demás no lo recordarán, ni a él ni a las brujas. Yamada vuelve a sus días de soledad, también Tamaki, que es igual que Yamada, tienen poderes sin ser brujas, por lo que él recuerda todo lo que pasó, pero a él lo olvidaron. Porque también se enteró del nombre de la séptima bruja, así que ahora nadie lo recuerda. Shiraichi llega donde Yamada para ofrecerle unirse al club, pero él lo rechaza y termina declarándose a ella. Pero esto termina mal, ya que a ella le gusta a alguien más. Yamada está decidido a recuperar los recuerdos de Shiraichi y bueno, para el presidente tampoco está siendo fácil, ya que las brujas están ocasionando muchos problemas. Esto debido a que después de que conocieron a Yamada, ellas cambiaron para bien. Pero ahora, al olvidarlo, volvieron a ser como antes, incluso un poco peor. Por cosas de la vida, Odagiri ofrece besar a Yamada, y esta es una buena idea ya que así él podrá copiar su poder de encanto. Lamentablemente, cuando esto pasó, justo los vio Shiraichi. Aunque supuestamente ella no lo recuerda, sí le duele haber visto eso. Y esto quiere decir que sus sentimientos por él están intactos. Yamada le cuenta todo a Shiraichi, y ella se queda más tranquila, pero no se lo cree del todo. Así que no besa a Yamada, por lo que el club de lo sobrenatural está en peligro, y ella se quedará sola nuevamente. Pero Yamada no puede permitir eso, así que va besando gente por ahí para recuperar los recuerdos de sus amigos. Y gracias a que besó a Odagiri, se da cuenta, junto a Tamaki, que sus besos sirven para revertir el poder de la séptima bruja Sayonji. Así que ahora que incluyen a Odagiri, a su equipo traman un plan para revertir todo. Aunque se ven en problemas porque el presidente Yamazaki descubrió que Odagiri recuperó la memoria y mandó a Sayonji, la séptima bruja, para que otra vez usara su poder en Yamada. Pero antes de hacer esto, Sayonji le dice a Yamada que si se juntan las siete brujas, se podría hacer una ceremonia y pedir un deseo. Lo bueno es que es por las malas el presidente y la séptima bruja descubren que su poder no sirve dos veces en la misma persona. Así que los tres, Tamaki, Yamada y Odagiri, conservaron sus recuerdos. Todos trabajan para reunir a las siete brujas, pero lo bueno es que Chiraichi le pide un beso a Yamada, aunque justo son separados por Mikoto, la secretaria del presidente. El presidente intenta llegar a un acuerdo con Odagiri para que traicione Yamada y lo detenga, pero no es algo que pueda aceptar, ya que ella está enamorada de Yamada. Y aunque le gustaría separarlo de Chiraichi, no podría hacerle eso a él, así que Yamada va besando a todas, pero al faltar solo Sayonji y Chiraichi, todo será más difícil. Por su lado, Tamaki y Odagiri descubren que Sayonji no sale en ningún informe de la preparatoria, y nadie sabe nada de ella, ya que cuando utiliza su poder, también ella es olvidada por todos. Y el presidente no quiere que Yamada junte a las siete brujas, porque él lo quiere detener, ya que es el único estudiante al que el consejo estudiantil no puede controlar. Y cuando Yamada estuvo a punto de besar a Chiraichi, descubre que en su cuerpo de ella está Mikoto. Así que Yamada va a enfrentarlo, y resulta que Chiraichi fue suspendida por andar besando la escuela. Así que Yamada se dirige a su casa, aunque el presidente le advierte que los únicos que pueden ver a los estudiantes suspendidos son los del consejo estudiantil. Yamada se lleva consigo a Miyamura, que él es del consejo, pero no lo recuerda, así que anda todo raro. Pero antes habla con Leona, su hermana, y se pregunta por qué en la citación a las siete brujas incluyeron a Tamaki. Solo puede ser para que Mikoto recupere su poder de él. Y que el presidente quiere pedir un deseo, juntando a las siete brujas. Yamada, Odagi y Tamaki hablan con Sayonji para saber sobre su relación con el presidente. Y según ella, hay un lazo especial. Pero gracias a Yamada y su actuación haciendo ver a Sayonji que el presidente Yamazaki solo la usa y que no confía realmente en ella. Sayonji le cuenta su triste vida que siempre estaba sola y nadie la conocía excepto el presidente. Pero Yamada le hace ver que ahora ellos también la conocían, y si solo se queda con él, todos los demás nunca la recordarán. Accede a ayudarlo, pero solo si le lleva a Leona para que ella le borre la memoria, como tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Ya con Leona, ella les cuenta que ella pertenecía al club de estudio sobrenatural junto al presidente. Pero cuando descubrieron a la séptima bruja, le borraron la memoria. Y Leona huyó de la preparatoria para que no se la borraran. Y el presidente solo recuperó la memoria cuando se volvió presidente. Pero no pudo recordar a Leona. Ella decide ir con Sayonji y de paso visita al presidente Yamazaki, porque parece ser que tenían algo más que una amistad. Los demás atrapan a Mikoto, que estaba usando el cuerpo de Shiraichi, y Yamada va en búsqueda de Shiraichi en el cuerpo de Mikoto. Aquí Shiraichi se disculpa por no haberle creído. Yamada la abraza y le promete que todo volverá a la normalidad. Se reúnen todos para la ceremonia y llega el presidente Yamazaki, pero no los detiene. Él dice que nunca supo la razón por qué se hizo presidente. Tenía un dolor en su corazón que no entendía. Pero ahora, al haber visto a Leona y pasa por todo esto, está decidido a recuperar su memoria y saber por qué alguna vez quiso ser presidente. Hace la ceremonia y el tiempo se detiene. Y Yamada pide su deseo. Después de esto, él se dirige al club y, para su bien, todos lo recuerdan. Así que todo volvió a la normalidad. Yamada los reúne a todos y les revela que su deseo fue que los poderes desaparecieran de la preparatoria. Y bueno, todas las brujas están bien con eso, ya que ellas no necesitan esos poderes que alguna vez anhelaron, ya que ahora todos son amigos y están mejor. Finalmente, por fin, podemos tener a Yamada y a Shiraichi juntos en la azotea, donde ella está triste por no cumplir su promesa y ser el primer beso de Yamada después de perder sus recuerdos. Y desde que él la ayudó la primera vez que se conocieron, ella ha estado buscando la manera de agradecérselo. Yamada se declara y le pide que salgan. Y ella también se declara diciéndole que también le gusta y le pide un beso. Pero esta vez ya no es porque quiera cambiar de cuerpo, solo fue porque quería besarlo. Gracias. 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 Gracias.